Orgullosa de ser una mujer indígena oaxaqueña, la soprano María Reina González comparte al mundo los sonidos de la lengua mije, promoviendo la riqueza cultural de su estado natal y de México. Originaria de la comunidad Santa María Tlahuitoltepec, en la región de la Sierra Norte de Oaxaca, la artista lucha para que la gente valore su lengua materna. Yo empiezo a los 8 años a trabajar, digamos, cantando nada más, como cualquier niña que tiene curiosidad de empezar a experimentar algo nuevo, porque yo estudiaba en la primaria, es donde empieza todo, entrar en un coro, me escogieron como parte, como solista, porque a mi maestro me dice que le encantó mucho mi voz que destacaba en las voces que estábamos todos los niños, y él me escogió como solista, pero también me gustó mucho, me gustó mucho que cantáramos todos, pero también esa parte de yo cantar sola, eso. María Reina se siente orgullosa de llevar sangre indígena en sus venas y de haber nacido en un pueblo de músicos, donde los niños antes de aprender a leer o escribir, aprenden a tocar un instrumento musical. Creo que también tiene mucho que ver que en mi comunidad, es tierra de músicos, tanto jóvenes, niños, adultos, tocan algún instrumento, pero creo que esa parte a mí no me llamó mucho la atención, porque pues no tuve esa conexión, mi familia no toca, ninguno de mis hermanos toca ningún instrumento. Su deseo más grande es que a través de su canto, los niños, jóvenes y adultos comprendan la importancia de rescatar las lenguas originarias de sus comunidades y así evitar que desaparezcan. Y estoy en ese proyecto de rescatar muchas lenguas, tanto de Oaxaca o de otros estados, como por ejemplo en Nahuatl, que lo conozcan a nivel internacional, en eso estoy trabajando, en eso estoy enfocándome y pues es un orgullo también representar mi tierra, Oaxaca. Representar a México yo creo que ha sido, en Chile, ha sido una de las, algo muy importante para mí, porque no es así como que no es fácil hacer todo esta parte, porque en primer lugar ahorita ya se está perdiendo muchas lenguas y somos mexicanos, somos, pero ahora sí que nos conozcan esa parte, ¿no?, de nuestra lengua en otros países y sobre todo que me hace sentir orgullosa, pues es que soy de Oaxaca, que hay muchas lenguas originarias y representar a los mijes, pues es algo increíble que a la vez todavía no puedo digerir. Con información e imágenes de Iván Santiago Marcelo, Notimex.